Sandra Muñoz es una de las participantes más reconocidas en el momento en la Casa de los Famosos. Esta señora ha estado en varios reality ya en Colombia, como en mundos opuestos, hasta parece que en el desafío y ahora recientemente está en la Casa de los Famosos. Ha dado mucho de qué hablar por su temperamento, por su carácter tan fuerte y en ese momento se encuentra nominada, pero todo esto por una infracción que cometió al darle una carta de amor a Juan David y en este momento esas reglas están prohibidas dentro de la casa. Obviamente las redes sociales no se han hecho esperar y muchos manifiestan que desean que la eliminada sea próximamente Sandra, que Sandra se vaya de la Casa de los Famosos porque es una persona que realmente no soportan, que les parece muy problemática, imponente y muchos ya están votando para que sea ella la que se vaya de la Casa. ¿Ustedes qué opinan? Yo quiero saber cuántos fanáticos de la Casa de los Famosos que siguen a Sandra están aquí. Además de eso, ¿por qué quieren que se vaya? ¿No les gustaría que pronto siguiera el romance con Juan David a ver qué pasa? ¿O quieren que Sandra salga a ver quién es la moza de su marido? ¿Cómo se ha viralizado el TikTok de Karen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Sandra quiere saber si el marido tiene moza cuando salga de la competencia? ¿O empezará a tenerse una relación con Juan David? ¿Qué opinan ustedes?